Hola a todos, mi nombre es Domingo Peña y soy el profesor que está preparando el módulo de gestión de la producción. Vamos a ver los conceptos fundamentales de cualquier sistema de producción que se puede representar fácilmente como veis en la siguiente slide. Al final un sistema de producción lo podemos preparar en un gráfico que básicamente es un tubo en el cual se produce el proceso de ciertos elementos. Los elementos que se procesan les podemos llamar ítems. Los ítems entran en el proceso operativo y se procesan en ese tubo. Los ítems se llaman inputs en la entrada y outputs en la salida del proceso. El proceso operativo ocurre dentro de ese tubo y lo que ocurre es que sobre esos ítems se realizan actividades. Las actividades son cualquier proceso elemental que se hace sobre un determinado ítem. Por ejemplo, si imaginamos que el proceso de operaciones es una peluquería, por ejemplo, un ítem sería uno de los clientes que entra en la peluquería y una de las actividades puede ser, por ejemplo, el lavado del pelo. Otra de las actividades puede ser cobrar al cliente por el servicio que se ha facilitado. Entonces, digamos que el sistema de operaciones son una serie o es un conjunto de actividades que se hacen paso a paso y que constituyen en sí mismo el total del proceso operativo. El ítem es la unidad o el elemento que va pasando por el tubo, al principio es un input del proceso y hacia el final, hacia la salida del proceso, es el output o el resultado de ese proceso operativo. Estas actividades se realizan por procesadores. Los procesadores son recursos que están dentro del sistema operativo. En el caso anterior, por ejemplo, de una peluquería, uno de los procesadores puede ser el material para cortar el pelo, otro de los procesadores son las personas que están atendiendo la recepción, otro de los procesadores son los trabajadores que están cortando el pelo, otro de los procesadores puede ser una máquina con la cual realizo el cobro a los clientes. Es decir, básicamente un sistema de operaciones es, como os digo, es un túnel en el cual entran elementos que son procesados, hay unas actividades que se realizan sobre esos ítems que pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser ficheros y finalmente esos ítems son procesados después de que se realizan las actividades por los procesadores del sistema. Hay algunos conceptos básicos que tenemos que manejar en cualquier sistema de operaciones. El primero de ellos es la tasa de producción. La tasa de producción no es ni más ni menos que el número de unidades que es capaz de producir ese sistema operativo por unidad de tiempo. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un túnel de lavado de automóviles, imaginemos que ese túnel de lavado es capaz de procesar seis vehículos en cada hora. En ese caso, la tasa de producción de ese sistema son seis vehículos por hora. Es bastante evidente. El segundo concepto que tenemos que manejar es el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es un tiempo que tarda entre que dos unidades son procesadas. En el caso anterior, si tenemos que la tasa de producción de ese túnel de lavado de vehículos es de seis vehículos a la hora, lógicamente cada diez minutos sale un vehículo. Cuando estamos hablando de ese tipo de magnitudes, estamos hablando en promedio y a largo plazo. Es decir, estamos hablando de magnitudes medias y teóricas. Es posible que un vehículo, por sus características, se pueda lavar en nueve minutos y otro en once, y otro en doce y otro en ocho. Pero en promedio y a largo plazo, el tiempo de ciclo, en este caso, sería diez minutos, entre que dos ítems salen consecutivamente por el túnel de lavado. Un tercer concepto es la capacidad del sistema operativo. La capacidad se puede medir de muchas formas y básicamente depende de la unidad de tiempo que utilicemos. Supongamos, en el caso anterior, que ese negocio de lavado de vehículos está abierto durante diez horas al día y que realmente somos capaces de tener una tasa de producción de seis vehículos a la hora. En este caso, tendremos una capacidad de 60 vehículos en cada jornada de trabajo. Es muy importante el siguiente concepto, que es el cuello de botella. El cuello de botella es un procesador muy particular. Como os decía antes, en un sistema productivo tenemos varios procesadores que actúan sobre el ítem. En este caso, el ítem puede ser perfectamente uno de los vehículos que se mete dentro del túnel de lavado. Puede haber varios procesadores. Uno de ellos será un trabajador que actúa con una manguera para dar agua al vehículo. Otro de ellos es la máquina que produce la limpieza y el encerado del vehículo. Imaginemos que hay otro recurso, que es una persona que con un aspirador es capaz de eliminar el polvo que hay dentro del vehículo. Siempre hay uno de los recursos que tiene menos capacidad que otros. Imaginemos que en este caso, el recurso que tiene una menor capacidad es el aspirador o la persona que aspira la suciedad del interior del vehículo. Imaginemos que la capacidad o la tasa de producción de ese procesador es de 6 vehículos a la hora. Que lo puede hacer, es decir, su tiempo de ciclo son 10 minutos. Puede ocurrir perfectamente que, por ejemplo, la máquina de lavado de vehículos pueda hacer, imaginemos, 8 vehículos cada hora. Pero si hay un procesador que es el más lento de todos los procesadores del sistema, ese es el procesador que marca la capacidad del sistema total. Este es un concepto muy importante, el de cuello de botella, porque una gran parte del trabajo de la gestión de operaciones es encontrar cuál es el cuello de botella. Y la sencilla razón es que ese cuello de botella limita la capacidad no solamente de ese recurso, sino de todo el sistema operativo. Es fundamental, por lo tanto, encontrar cuál es el cuello de botella y tratar de mejorar el rendimiento de ese cuello de botella. En la documentación tenéis muchas de las formas en que se pueden hacer, pero en este caso, si es así, si ese cuello de botella que es aspirado de la sociedad interior de los vehículos es el cuello de botella, podríamos tener, por ejemplo, dos personas que hicieran de forma simultánea ese trabajo con equipamiento diferente. En ese caso, podríamos ser capaces de procesar el doble de vehículos por hora. El siguiente concepto es la utilización de un determinado recurso. Como os decía, un sistema operativo está formado por diferentes procesadores. Cada uno de ellos tiene una capacidad. Si se diera el caso de que el cuello de botella, en este caso, el aspirado de la sociedad interior, tiene una capacidad de seis vehículos a la hora, pero la máquina de lavado del vehículo tiene una capacidad de doce vehículos por hora, se podría dar la situación de que la máquina esté utilizada solamente al 50%, ya que por muy rápido que vaya, no puede procesar vehículos a una mayor velocidad que el cuello de botella. De otra forma, se produciría una gran aglomeración de clientes en el mismo espacio. Por lo tanto, viene el concepto de utilización de los recursos, que puede ser bajo si no sincronizamos bien los procesos. Ese es el siguiente concepto, y es que tenemos que tratar de sincronizar la velocidad del proceso a la capacidad del cuello de botella. Lógicamente, lo que tenemos que entender es que el cuello de botella tenemos que dotarle de la mayor capacidad posible, y eso puede ser por inversiones adicionales en personal, en maquinaria, etc. Otro concepto importantísimo es el tiempo de flujo. El tiempo de flujo es el tiempo real que un cliente se encuentra en el sistema. Una cosa es que un vehículo sea, o que el tiempo entre cada dos vehículos, el tiempo de ciclo, sea 10 minutos, y otra cosa es realmente el tiempo que pasa un cliente desde que llega con su vehículo al túnel de lavado hasta que sale con el servicio que se ha producido. Pueden darse tiempos de espera, producidos por retrasos en determinados procesadores, y ese tiempo de espera hay que computarlo en el tiempo total del proceso de un determinado vehículo. Es decir, el tiempo de flujo es el tiempo desde que el cliente entra, o el ítem entra en el proceso productivo, hasta que sale del proceso productivo. Está muy relacionado con el trabajo en curso, el work in process. El trabajo en curso es sencillamente el número de ítems que están presentes en el proceso en un momento determinado. Y hay una ley, que es la ley de Little, que nos dice que existe una relación constante entre el trabajo en curso y la tasa de producción. Y esa relación es el tiempo de flujo. Lo que quiere decir es que si nosotros somos capaces de reducir ese tiempo de flujo, por ejemplo, reduciendo los tiempos de espera, o haciendo que una maquinaria haga un determinado proceso en menos tiempo, lo que vamos a hacer es reducir también el work in process, es decir, la cantidad de clientes que están esperando que tenemos en un determinado sistema productivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!